Vamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva a través de Zona 3, 91.5 FM. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Creciendo Contigo, Mujer. Perdón, Zona Positiva, mil perdones, Zona Positiva. Yo soy Alejandra Poiré y me da muchísimo gusto que nos acompañes en este espacio que está dedicado especialmente para ti de 9 a 10 de la mañana en este sabadito fresco, rico, de fin de semana ya, a disfrutarnos en familia. Y bueno, ¿qué te puedo decir si estamos más que contentos y orgullosos de que puedas acompañarnos? Y quiero agradecer también a las personas que hacen posible este programa. Es Omar en la mesa de controles técnicos, a Gaby en producción, a Fabi también de Valora Radio y Fanny en los teléfonos y a Bram en cámaras. Muchísimas gracias, muchachos. Ya saben que son muy profesionales y les agradecemos muchísimo, muchísimo su trabajo. También muchísimas gracias a Valora Conciencia en los Medios, a Promomedios Radio y los teléfonos en cabina 3122-4200-3122-4266. Nos puedes escribir también por el WhatsApp 3318-807641 y tweet arroba Zona Trenoticias arroba Zona Positiva 1. Llámanos porque hoy tenemos para ti un regalazo. No te limites, sé tu mejor versión, un libro de Lupita Venegas, este puede ser tuyo, así es que comienza a llamarnos. Bueno, y hoy le doy la bienvenida a mi tocallita, amiga y compañera en conducción, Alejandra Ochoa. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, muy buenos días, amigos, muy buenos días, iniciando este fin de semana delicioso. Si ya tienes tu cafecito en la mano, te invitamos a acompañarnos en un tema que va a ser muy, muy interesante para todo el auditorio. Muy interesante, Ale, porque estamos viendo una problemática muy fuerte en la mayoría de nuestros adolescentes que no están tomando con responsabilidad la parte de la relación sexual, la parte de la relación genital, porque eso es lo que es realmente lo que ellos están haciendo. Y creo yo que la consecuencia de esto pues está siendo muy grave. Es que, ¿sabes qué? Creo que no es que ellos tengan tanto la culpa. Puede ser. Creo que los hemos mal informado o los hemos sobre informado, más no formado, y esto está llevando justamente a esa consecuencia de la que tú hablas de los embarazos no deseados en niñas, porque al final de cuentas son niñas teniendo bebés. Así es. Pues ese es nuestro tema, amigos. Embarazos en adolescentes, embarazos no deseados. Vamos a la canción. Me dolió decidir que hoy me iré de aquí, a donde no haya lunatría, a donde yo no venda con mi presencia, a donde pueda nacer la inocencia, a donde pueda nacer la inocencia. Amigos, pues ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar esta canción, pues bastantita fuerte, de Gloria Trevi, de los noventas, yo creo, ¿no, Ale? Sí, yo creo que tiene más suena. Una canción que se llama Me siento tan sola. Y fíjate lo que ella dice, los papás la obligaban. Y desgraciadamente sucede hoy en día, y ha sucedido desde siempre, que por muchas veces el que dirán o por el que no te trocen, te trunquen tu parte universitaria, tu parte profesional, pero qué fuerte, ¿no? Es una vida. Sí, es lamentable que sean los papás quienes apoyan esto, pero actualmente son las niñas las que tienen la decisión en sus manos. Así es. Y esto es lo más peligroso, podríamos llamarlo así, porque son niñas, decíamos hace rato, niñas teniendo bebés, pero también en este caso son niñas tomando decisiones de las que ni siquiera tienen conciencia de qué es lo que les afecta a su propia personalidad, a su cuerpo, etc. ¿Y qué te parece si invitamos a nuestra invitada? Claro que sí. Bueno, yo tengo el honor, tengo aquí conmigo a la doctora Blanca Lupercio Medina, ella es ginecobstetra. Blanca, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para hablarnos de este tema. Con mucho gusto, buenos días para todos. ¿Dónde laboras, Blanca? Mira, yo soy médico de base en el Hospital Civil Nuevo, en el doctor Juan Imenchaca, desde 1988. Somos de los que iniciamos, que abrimos ese hospital orgullosamente desde entonces. Y pues bueno, gracias a mi especialidad, pues tengo contacto precisamente con estas niñas adolescentes embarazadas, el 80% no por gusto, porque nos vamos a encontrar niñas que sí quieren, pero realmente, como comentaron anteriormente, no están conscientes realmente de lo que implica tener un hijo. Ay, qué desilusión y qué tristeza, porque bueno, la vida humana es algo insustituible, es el don más grande de todos los dones. Yo estoy segura que sin este don de la vida precioso que tenemos, pues ningún otro don se va a dar. Y yo creo que atentamos contra el más indefenso, Blanca. Mira, yo siempre les digo, pues a mis pacientes o a las muchachitas con las que trato en el hospital o en mi consulta privada, que tener un hijo es la mayor bendición que le puede dar un Dios a una mujer. Es la mayor bendición, no encuentro yo otra. Pero, desgraciadamente, muchas veces hacemos los polos opuestos. Nos esperamos mucho a tenerlos, ya que tenga la carrera, ya que tenga dinero, ya que etcétera, y lo vamos aplazando. Y luego muchas veces, pues no se llega a dar. Pero otras veces, por el simple hecho de, y así me lo han dicho, no es que tuvimos relaciones pues para ver qué se siente, pero salí embarazada. Y entonces, como les digo yo a mis residentes, cuando pasamos visita, les digo, miren, aquí tenemos una niña que tuvo otro niño. Porque son niñas, son niñas. La prevalencia de la edad que tenemos nosotros en el hospital de adolescentes, obviamente tenemos de todas las edades, es entre los 14, 16 años. Es ese rango. Más hemos tenido de 13 y de 12. A mí me impactó, bueno, me llamó mucho la atención una vez una niña que a los 13 años era su segunda cesárea. Válgame la vida. Y le dije yo, oye, pero ¿qué pasó? ¿Cómo te embarazaste tan pronto? Su respuesta fue, ay, es que se me chispoteó. Pues es que contestan como niños, ¿no? O sea, y no, y es que en madurez, no, no ven la relevancia de tener un hijo. Y fíjate, no es un problema pequeño, porque de acuerdo a, a este, a cifras del INEGI y de la Organización Mundial de la Salud, en México, de los 2.500.000 nacimientos que tenemos al año, el 20% son hijos de madres entre los 12 y los 18 años. Es correcto. Una cifra alta. Estamos hablando de 500.000 nacimientos al año. Y es un problema ya de salud pública, ¿no? Es un problema de salud pública. Si me permiten, yo había hecho una introducción que decía que un país sin educación no puede avanzar. Unos adolescentes sin orientación tampoco lo pueden hacer. ¿Cómo van a avanzar los adolescentes si no los orientamos, si no les explicamos? Es que les estamos dando las llaves del carro sin haberles enseñado a manejar. Exacto. Así es. Pues, ¿qué les parece, chicas, si vamos a un corte? Nosotros volvemos. Esto es Zona Positiva. Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.